Por el amor que le tuvo Chente Fernández a Maribel Guardia, le puso su nombre a una yegua. Por todos era conocido que Vicente Fernández frecuentaba tener romances con las protagonistas de sus películas, a las cuales aprobaba de antemano con miras a enamorarlas, y donde al menos una decena de actrices terminaron por ceder a los caprichos del charro mexicano. En 1989, Vicente Fernández y Maribel Guardia aparecieron en la película denominada El Cuatrero, donde los actores simulaban robarle un caballo a un importante ganadero, y mismo que pintaban de negro para que el dueño no se diera cuenta de que el equino era de su propiedad. Si bien la película tuvo un buen éxito, mucho se comentó que entre Vicente Fernández y Maribel Guardia existió un fugaz romance, tal y como lo acostumbraba el charro con todas las actrices con las que alternaba en sus cintas. Aunque por años se creyó que Maribel Guardia había sido otra de las enamoradas que pasó por los brazos de Don Chente, recientemente la actriz de origen costarricense declaró que entre ella y el charro solo existió una bonita amistad, pues ella siempre le agradeció que la haya catapultado a la fama al haberle dado una oportunidad en su película. Y no solo eso, Don Chente estaba tan obsesionado con Maribel que también le ofreció llevarla de gira en sus presentaciones en diversos foros y palenques, lo que generó que ambos visitaran varios estados de la República y lugares de los Estados Unidos, y donde Vicente se convirtió en el padrino musical de la actriz y cantante. A pesar de esa estrecha cercanía y permanente convivencia, Maribel Guardia sigue afirmando que entre Don Vicente y ella solo existió una bonita amistad, situación que es difícil de creer por los antecedentes amorosos del charro, pero que también es imposible de probar porque el cantante ya falleció y la actriz lo sigue negando. Cualquier cosa que hubiera pasado entre Maribel y Vicente, ambos se lo llevarán a la tumba, pues cabe recordar que de haber existido un romance entre ellos, la actriz jamás lo terminará por reconocer, ya que Fernández estaba casado con Doña Cuquita cuando ellos se frecuentaban. Aún y con todo, es importante recalcar que a Don Vicente le gustaba presumir sus conquistas y quizás por ello el charro tuvo la puntada de bautizar una yegua fina de su rancho con el nombre de la Maribel, donde no quedó lugar a dudas que el charro le tenía un buen cariño más allá de una simple amistad. Tres años después de que Maribel y Don Chente coincidieron en la película El Cuatrero, la actriz contrajo nupcias con Joan Sebastián y donde se menciona que entre los dos cantantes surgió una enemistad pues a Fernández no le gustó nadita que su presunta amiga acabara de esposa del ídolo de Juliantla. Tanto Don Chente como Joan Sebastián ya traían pique de antemano, pues ambos se disputaron el amor de Alicia Juárez, la cual fue la viuda de José Alfredo Jiménez, siendo el charro de buen titán el que salió ganador en esa ocasión. Años más tarde, el oriundo de Juliantla le cobró revancha casándose con Maribel, guardia. Tuvieron que pasar 15 años para que Don Chente y Joan Sebastián se reconciliaran del todo. Para el año 2007, ambos se pusieron de acuerdo para grabar el álbum para siempre, mismo que resultó un exitazo y selló la amistad de ambos cantantes hasta que el denominado Rey del Jaripeo falleció en el 2015.